Buenos días, aquí estamos nosotras esperando el autobús de Naomi. Son las 6.05 de la mañana, normalmente llega a las 6.15 y miren, aquí está Naomi. Hola. ¿Qué creen que le pasó a mi Naomi? Anoche se le rompieron sus lentes y pues ahorita va a tener que ir sin lentes a la escuela. Tengo que llevarla a que le hagan otra vez el examen y que este, pues, a ver qué le dicen. Porque cada año, pues, la evalúan y, pues, en un ojito le ha afectado más la vista que en el otro. Y, pues, ella ya no quiere usar lentes, ella quiere usar mejor contactos, pero, pues, no sé, estoy en duda porque yo he escuchado que los contactos luego, pues, como que dan infección. Pero, pues, ella no quiere ya los lentes. Yo creo que en un futuro ella va a necesitar que le operen sus ojitos. Dice la doctora que es una operación sencilla, no es muy riesgosa, solamente para que mejore su vista. No sé por qué a mis niños les afectó la vista. Yo creo que porque aquí usan mucha tecnología. Desde pequeñitos usan mucha tecnología. También mi Dayana usa lentes. El único que no usa lentes es mi Dani. Pues, le digo que no sé por qué razón, porque nosotros no necesitamos lentes, mi esposo y yo. De hecho, hemos ido a hacernos el examen y no necesitamos. Nos dicen que está bien nuestra vista. Pero yo creo que como nosotros no, en nuestros tiempos no teníamos tanta tecnología, pues, yo creo que eso es. Y ahorita, pues, a ver, hasta cuándo. Yo creo que el fin de semana la llevamos. Y si no, pues, hasta la otra semana. Y, pues, ahorita estamos aquí esperando. Llegamos tempranito. A mí me gusta llegar temprano aquí a la parada de los autobuses. Nunca me ha gustado venir así a las carreras porque como ya viene muy temprano, entonces, este, yo tengo que darme el tiempo porque ahorita regreso, hago desayuno, atiendo a mi hijo y nos venimos una vez más aquí mismo. Aquí mismo, en el mismo lugar llega el autobús de mi hijo, pero en una hora más. Y es por eso que, pues, trato de llegar temprano con Naomi para que no se me haga tarde conmigo. Que ayer, ya ven, que se me pasó el autobús y, bueno, se hizo un caos. Pero, pues, hoy voy a llegar temprano. Y hoy me toca trabajar. Tengo la casita o el apartamento pequeñito que les dije. Voy a ir nada más dos horas. Y sí, hoy es el plan de comenzar con el ejercicio. Quiero comenzar a hacer mi ejercicio porque yo siento que ya mi cuerpo me lo pide. Pues, ya tengo años haciendo ahí en mi casa. Siempre he hecho así. Bueno, que hace que como, ¿qué tiempo tiene que estuve en el jean? Casi cuando agarramos la casa, ¿verdad? Más o menos como unos seis años. Porque estuve en el jean como un año y medio. Cancelé la membresía porque como tenía más trabajo en ese tiempo, entonces iba nada más ahí de vez en cuando. Y digo, no, ¿para qué estar pagando dinero si, si este, pues cuesta ganarlo? Así que lo cancelé. Pero, este, pues me hice mi mini jean ahí en mi casa. Y ya tenemos varios tiempos haciendo porque ahí también se pone mi esposo, se ponen mis hijos, porque hasta Naomi también se pone a hacer ejercicio. Y, este, y hoy, pues, es el día que vamos a comenzar a hacer la rutina. No les voy a grabar en mi trabajo porque me quiero apurar. Porque cuando grabo, pues, siempre salgo más tarde y tardo un poco más. Así que hoy solamente trabajo, regreso a casa y hacemos ejercicio. Y, pues, ahorita aquí estamos. Ya falta poquito. Ya son las 6.13, dos minutos más y ya llega el autobús. Siempre llega puntual. Es lo que me gusta también cuando se descompone. Nos mandan un mensaje para avisarnos que el autobús le pasó algo o se descompuso. O hay un, este, chofer nuevo y no sabe el camino. Nos avisan. Pero ahorita, pues, ya no tarda. Se viene el agua ahorita y miren, lo bueno que ya llegó el autobús. Y, pues, ahorita sí ya. Ya dejé a la primera. Luego voy por el segundo. Y ahora sí a trabajar y hacer mis quehaceres. Terminé mi trabajo, gracias a Dios. Ya ahorita ya estoy aquí acomodando mis cositas. Y, pues, ya nos vamos. Ya nos vamos. Me gusta mucho hacer este apartamento porque, este, no tardo mucho. Solamente dos horas, imagínense. Bien rapidito y casi no me canso. Pero, pues, ya ahorita ya. Gracias a Dios por este día. Ya terminamos. Y ahorita, espero que no haya tráfico. Ese es el único detalle porque, miren, sigue todavía la agüita. Está despacito, pero, pues, ahí está. Y espero que esté despejada la carretera. Bueno, amiguitos, pues, ahorita nos vemos. Ya me anda apurando. Tengo todos los aparatos, este, descontrolados. La estufa, el microondas. Como tienen el reloj, se descontrolaron porque anoche hubo un, este, apagón. Más o menos como las nueve de la noche. Nada más estaba yo solita con Naomi. Y de repente, pum, que se apaga. Teníamos la tele prendida y las luces, pues, todo se quedó así. Y, pues, este, a las diez que llegó mi esposo con mi hijo, me comentaron que de aquel lado estaban arreglando algo. Que se imaginan que es por eso que no había luz en toda la comunidad. Le digo, pues, está bien, pero no nos avisan. Nada más de repente se al apagón. Se nos van a descomponer hasta los aparatos. Y, pues, así se quedó todo. Como a la una y media regresó la luz y, pues, se prendió la televisión y todas las luces que se quedaron prendidas también. Sino que yo entre sueños escuchaba que alguien hablaba y, pues, me despierto. Era la televisión y las luces que vengo. Pobrecito Toby. Nomás alzaba su carecita y se agachaba. La alzaba y se agachaba. Pues, la teníamos con bastante volumen. Y, pues, él aquí duerme. Ya que apago todo y que me vuelva a acostar. Pero, pues, ahorita me quedó que los relojes están descontrolados. No sé la hora. Solamente tengo que estar revisando el celular. Voy a comprar un reloj que va a ir aquí arriba del comedor. Y, pues, ya ese no se va a descontrolar porque ese, pues, va a ser con pila. Y les cuento que ya me llegaron dos cajas de Amazon. Ahorita que venía del trabajo las metí porque me las dejaron ahí en la puerta. Yo creo que la pesadita es la lámpara porque ya ven que les comenté que la cambié. Y esta, pues, está más bonita. Es más grande. Ya ni les conté. Ya no encargué la misma. Encargué diferente. Esta me salió en $36. Es un poco más grande. Es cuadradita. La otra era redonda. Y, pues, está más bonita. Como quiera se las voy a enseñar. Y la otra cajita que no pesa, me imagino que son los forros o las fundas de los cojines. Porque también los voy a cambiar. Y ya las encargué. Así que yo creo que ya me llegó. Y mañana parece que me va a llegar el ventilador. Porque me dijeron que entre 13 y 14. No sabía si el ventilador iba a llegar también hoy. Pero yo creo que va a llegar mañana. Porque nada más me dejaron estas dos cajas. Pero bueno, ya. Ahora sí me voy a apurar porque si no se me va a hacer tarde. Son que no hay hora. Son acá las 12.10. Así que vamos a apurarnos. ¿Vas conmigo, Toby? Voy a apagar las luces. ¿Vamos? ¿Vamos? Porque él también estira, ¿eh? Sí. Vamos. Vamos a hacer ejercicio. ¡Uy! Aquí está helado. No tengo calefacción aquí adentro. ¿Pero dónde? ¿Qué híjole? Está helado. Está frío, ¿verdad, Toby? Está frío. ¡Ay! Mis cositas de jean. Todas empolvadas. Porque pues ni las hemos usado. Voy a quitar la bicicleta. Voy a descombrar. Y pues ya ahorita comienzo. Bueno, pues comenzamos. Pero antes que nada quiero decirles que yo no soy instructora ni tampoco pretendo enseñar. Simplemente soy una mamá que me gusta hacer ejercicio por salud y por sentirme bien conmigo misma. Normalmente mi rutina yo la comienzo con ejercicios de estiramiento y a veces con un poco de cardio para calentar antes de hacer mi rutina de pesas. En esta ocasión pues yo decidí hacer un poco de cardio. Así que chicas, pues todas las que quieran hacer ejercicio son bienvenidas. Y normalmente es bueno empezar con cardio porque eso te ayuda a desvanecer la grasa que comúnmente se nos acumula en algunos lugares no deseados. Hay algunas que se les acumula en las piernas, algunas se les acumula en las pompis, en la cadera. Pero a mí en lo personal se me acumula en el abdomen y en la cara. Y pues eso a mí no me gusta y es por eso que yo tengo que incluir el cardio en mi rutina de ejercicio. Así que chicas, no hay excusa. Recuerden, el ser perseverante nos ayudará a ver más rápidos resultados. Y pues ahora sí, vamos a darle con todo para que podamos calentar rápido nuestro cuerpo y comenzar con la rutina de pesas. Yo en esta ocasión voy a usar un peso moderado porque como ustedes saben me acabo de lastimar la espalda. Pero le pregunté al quiropráctico y me dijo que no había problema, solamente que yo tengo que comenzar con un peso mínimo. Y pues yo voy a usar las pesas de 10 libras de lado y lado en la barra. Si ustedes nunca han usado peso, les recomiendo que comiencen con peso. Poco a poco, conforme pasa el tiempo, el cuerpo se va fortaleciendo. Entonces podemos ir incluyendo el peso. Pero pues si no lo han usado, es muy bueno también hacerlo sin peso. Pues yo aquí estoy haciendo solamente 30 minutos de cardio, ya que pues como ya había dejado de hacer ejercicio, mi cuerpo está muy como duro, no sé, lo siento tieso y pues no estoy aguantando mucho. Pero yo aguanto hasta una hora de cardio y a mí me encanta hacer cardio porque, no sé, eso es lo que me ayuda más a quitar el estrés. Y pues las pesas yo hago rutinas que ahorita se las voy a enseñar. Claro, esta rutina es corta y muy liviana, pero tengo rutinas donde he incluido más peso, pero eso lo vamos a hacer poco a poco y conforme pasa el tiempo. Así que pues ahorita solamente es del calentamiento. Y miren a Toby, curioso mi Toby. A él le encanta también estar ahí conmigo y también estira. Bueno, pues ahorita vamos ya casi a comenzar la rutina con pesas. Espero que estén listas y si no también, pues pueden hacer botellas de agua llenas de arena. Eso es muy bueno también. Eso incluye peso que les va a ayudar a ir fortaleciendo el cuerpo. Y bueno, las dejo porque vamos a comenzar con las pesas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es lo que yo siempre tomo después del ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero pues si no, como quiera me sirve. Porque a mi cama también le voy a poner cojines. Y bueno, eso es todo en esta caja. Vamos a ver la que sigue. Si es la lámpara. Espero que sí. ¡Auch! Se me había acabado la pila y tuve que ir a cambiar la pila de carrerita. Pero pues vamos a ver. Espero que esta sí sea la lamparita. Porque no creo que sea el ventilador. Está muy pequeña la caja para el ventilador. A ver. Vamos a ver. ¡Wow! Trae otra caja dentro. Miren. A ver. A ver. Aquí está. ¡Aúm! Voy a leerla primero. Sí, parece que sí. Sí, sí es. Miren, aquí vienen todos los cristales. ¡Wow! Les digo, esta me salió en $36 dólares en internet. Cuando la ponga mi esposo, pues se las vamos a enseñar. Miren, aquí se salieron. Pero miren. Aquí están. Son cristales. Y este... Bueno, pues es de plástico, ¿no? Pero simula que son cristales. Y la otra que les comenté que había comprado ahí en Lowe's, me salió en casi $78, casi $80, casi $80 dólares. Fueron, ¿qué? $78. Imagínense, ¿qué diferencia? Compré una más grande en $36 dólares. Y pues no, nada que ver. Y miren, estas son como bolitas. Y pues acá adentro yo creo que viene lo demás. Ahí viene lo demás. Así que pues ya llegó la lámpara también. Ya nada más me falta el ventilador y los otros dos forros que encargué. Me salieron en $9.99, $10 dólares cada uno. Siento que está mucho mejor que haber comprado los cojines porque pues ya ven que luego no tiene uno donde guardar tanto cojín. Y pues me gustó, me gustó el material. Se siente de buena calidad. Hola amigos, antes de terminar este vlog queremos mandar saludos a Rosy Alvera. Saludos Rosy. También saludos a Anayali Ortega. Saludos Anayali. Saludos a Jessica y a su esposo Sammy. Y también a su hija Samira. Hola Tommy. Saludos. Y también saludos a Magalí Villarreal. Esos fueron todos los saludos de hoy amigos. Muchas gracias por estar viendo este video. Les mandamos besos, abrazos, saludos. También Tobito les manda saludos. Ay, no quiere salir. Y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.